En otro orden de noticias se reporta que un tribunal aplicó una sentencia de dos años y nueve meses a los dos oficiales de la policía metropolitana a quienes se les acusa de haber deshumanizado a dos víctimas negras que fueron asesinadas el año pasado para su diversión al tomar y compartir fotos del lugar donde yacían las personas asesinadas. A este respecto se le señala a los agentes Denise Jaffer de cuarenta y siete años y Jamie Lewis de treinta y tres de haber desatendido la orden de vigilar la escena de un parque en Londres donde las dos hermanas Nicole Smallman de veintisiete años de edad y Viva Henry de cuarenta y seis fueron encontradas apuñaladas hasta la muerte en junio del año dos mil veinte. En el tribunal de Old Bailey de Londres se escuchó que en cambio de cumplir sus funciones los dos oficiales tomaron fotos, algunas mostrando los cuerpos y las compartieron en dos grupos de WhatsApp llamando a las víctimas pájaros muertos, uno un grupo llamado el equipo A contenía cuarenta y un agentes de policía y el otro contenía amigos de Jaffer y se titulaba COVID Cants. La sentencia siguió a un juicio penal en el que los dos oficiales se declararon culpables de mal conducta en cargos públicos después de que el prestigioso diario The Guardian revelara el escándalo que sacudió a la fuerza más grande de la policía en el Reino Unido. El tribunal escuchó que las acciones de los dos oficiales equivalía a un grave abuso de confianza, despojaron a las dos mujeres de la dignidad en la muerte e intensificaron la agonía de su madre y su familia, algunos de los cuales sirvieron en la policía metropolitana. Sus acciones ayudaron a la defensa del asesino de las dos mujeres que denunció una posible contaminación por los dos agentes que ingresaron a la escena del crimen. En este sentido, se dijo que los cuerpos de las mujeres no habrían sido visibles desde el camino adyacente al gran arbusto donde se encontraron los cuerpos. Para tomar las fotografías encontradas en sus teléfonos, los oficiales habrían tenido que ingresar al bosque mismo, arriesgando así la contaminación de la escena del crimen. En este sentido, el tribunal de Old Bailey describió las ofensas como espantosas y hechas por una emoción barata. Ambos oficiales cumplirán la mitad de su condena antes de ser liberados bajo fianza. La madre de las dos hermanas, Mina Smallman, calificó las acciones de los policías de una traición de proporciones catastróficas, sacrílicas y realizadas para su propia diversión.